Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida muy pero muy épica en Solo vs Quad Que queda muy poca vida al final, así que yo creo que les va a gustar mucho Ya saben, me lo dejan en los comentarios si les gustó Y si les gusta obviamente la partida, que dejen un buen like Y decirles muy rápido, como siempre digo en todos los videos Si usan el código en la tienda de Fortnite, CODTV Y me pasan fotos de todas las compras por Twitter e Instagram Se lo voy a estar agradeciendo por ahí Que la verdad que ya hay mucho de ustedes usándolo Así que muchísimas gracias Ya saben, CODTV en la tienda y me pasan fotos por las redes amigos Y lo último a decirles que hay un sorteo de un teclado gaming y un mouse gaming ahora mismo Que van a tener el link en el primer link de descripción Por si quieren mejorar sus periféricos y eso, capaz que tienen chance de ganar Así que eso, termina el 22 de este mes si quieren participar Primer link de descripción Así que ya saben amigos, código CODTV Espero que les guste, dejen un like y nos vemos durante la partida Chau Estoy rushiando Opa Oh 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 Ya, re pelotudo ¿Murió? No boludo, estoy muerto Mirá, lo mató a pico boludo, es buenardo Es buenardo este chaval Este pibe es buenardo hermano Ja, ja ¿Qué? Ja, ja Pero me hace vivir acomodando la cabeza para... Oh Edítalo Opa No No ¿Qué pasó Che? Che ¿Qué querías? ¿Desconectarte? Oh my god hermano, estás de rútula, eh ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó? Me estoy curando, eh, te aviso Rompe, rompe porque me estoy curando Me estoy curando Te avisé Te avisé que me estoy curando hermano La birra llena Desde que me despierto ¡Qué move la! No, no, no Ni se te ocurra hermano Pasan el tiempo en una esquina Ah, pará Me olvidé de bailarle No, boludo Uh, no tiene lo de saltar con el Uh, mirá Están todos los chavales acá Mamá, quiero que estés tranquila No te preocupes Que algún día esta mierda Me va a dar de comer Acomodando la cabeza Para poder dormir Mientras el peso de mi verso Escribe el api Por mí ¿Qué onda hermano? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Si yo soy friendly Yo soy friendly Hermano No hermano Me mata Me mata ¡Capa! Te asustaste pichón No hermano, no 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 me la contes así Por favor, te lo pido Cuando estoy frente al mic Abrázame de nuevo Y hacemos olvidar problema Familia, perdone Menos así para la escuela Este loco que se desconectó Ah, no Sigue ahí el mogólico Ah, mirá Ahí está ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces? Pichón de codorniz ¡Oh! Hay más gente, boludo Dale, dale Que se puede Dale, que se puede Chaval Uh, este se fue Hechoteado, boludo Oh, este se fue Pero mirá Más gente, boludo ¡Y Thiago! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, agarró una patineta, boludo Ok No me la contés así, hermano ¿Estás serio, hermano? Ay, no, no, no No me la contés así, hermano No me la contés así, boludo Mirá este Mirá este Están los dos acá, boludo Ah, no, uno solo, eh Uh, pero me la jugó de rútula Ay, man, no me podés trabar así Ah, se murió este Creo que se murió de caída No entiendo Está pesado ese, eh Ese está pesado, boludo ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga, boludo? No, lo mató otro, boludo ¿O no murió? Ah, sí, murió Ah, murió del todo encima Fuck, man ¿Qué querés que te diga, hermano? No tengo ni idea ¿Dónde están, boludo? Ni idea Ni idea Ni idea No sé ni de dónde lo tiraron Pero me imagino que de ahí arriba, boludo Opa Oba Oh, my God You're late, bro You're late, bro Oh, my God You're late, bro Oh, my God I'm down, bro Oh, my God Oh, shit I'm down, bro 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 No, hermano, morí No me quedan mats No tengo más curación Oh, shit, bro, what do you mean? What do you mean? No, hermano 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 No, hermano